y que más parceros y mis féminas el día de hoy les traigo un espectacular vídeo en el cual les vengo a enseñar a cómo sacar ese torso negro que están viendo en pantallas ese torso café y después les enseño a cómo sacar un conjunto full mod así como esos dos que acabaron de ver también les vengo a enseñar a cómo sacar el torso de tron gris son torsos súper exclusivos mis parceritos en mis féminas que no se pueden sacar muy fácilmente correcto pero antes no se les olviden que si quieren alguno de estos conjuntazos que están viendo en pantalla que son súper exclusivos sin perder conjuntos sin estar ejemplo como director que es uno de los mejores métodos que hay pero pues como director a veces cuatro horas sacando un conjunto a veces la jartera tatata entonces si ustedes les da pereza lo que acabo de decir pero quieren alguna de estas hermosuras que están viendo en pantalla en la descripción de este vídeo y de todos mis vídeos está mi grupo de whatsapp al cual se pueden meter para solicitar ayudas en cuanto a tradeo de autos información si necesitan algo de los conjuntos me tiran privado está mi instagram está mi twitter así que por ahí me pueden contactar también tengo servicios de máscaras crampus camisetas base 5 sets de carros etcétera 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 correcto parceritos aquí estoy dejando también unos conjuntos en el personaje femenino como para que ustedes tengan más o menos idea de cuáles son los trabajos que se hacen y para que ustedes si saben o son expertos también usando netcut tengan algunas ideas para que ustedes saquen unos conjunticos bien brutales correcto vuelvo y les repito después de este vídeo que ustedes están viendo aquí en pantalla el próximo vídeo ya con esos torsos que les voy a enseñar a sacar ahora ya los próximos vídeos van a ser parceritos sacando un conjuntico full 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 mod correcto parceritos féminas este conjunto que van a ver a continuación quedaría así full 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 mod con el torso de troncafe así como lo están viendo en pantalla es un torso que no está en la tienda por eso les digo que es bastante exclusivo correcto habiéndoles dicho eso nos vamos para las prendas superiores nos vamos para las chamarras de diseñador las amarras deportivas de diseñador y esta chamarra que ustedes están viendo ahí en pantalla nos daría el torso de tronc gris esta amarillita nos daría el torso de tronc café correcto y la que viene a continuación esta rosada nos daría el torso de tronc negro en este caso voy a empezar con la que nos daría el torso de tronc gris la seleccionamos después nos vamos a camisetas y la dejamos sin camisetas sin prenda superior solamente con la chamarra correcto le quitan los accesorios para que no vayan a ver errores allí listo después de eso guardamos este conjunto en el primer espacio ahora nos vamos para los conjuntos de línea letal y seleccionan creo que funciona con cualquiera pero en este caso seleccionan el blanco como para ir más a la segura y el blanco con parceritos y féminas lo guardan en el segundo espacio ya tenemos los dos conjuntos listos en el espacio número uno este de la chamarra los seleccionamos nos ponemos el paracaídas de israel círculo círculo esperamos el auto guardado nos vamos a la computadora activamos nuestra super hiper mega ultra vieja confiable netcut después de activar netcut en la ps4 dejamos seleccionado el pad estilo nos quedamos encima del primer conjunto después de aproximadamente 12 segundos 1 2 bla 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 12 a 15 segundos le decimos a nuestro parcero que entre él ya está con franklin ese va una sesión por invitación él va a aparecer así se pone el conjunto de línea letal blanco se pone el paracaídas de israel círculo círculo se va con franklin nos avisa a nosotros nosotros aquí presionamos x encima del primer conjunto para que se quite el paracaídas esperamos a que la bolita del auto guardado de dos vueltas nos vamos a desactivar netcut y a los par segunditos nos debería arrojar pantalla azul si no les arroja pantalla azul se pueden ir yendo con franklin que después les arroja pantalla azul después de eso se van una nueva sesión por invitación y si todo ha salido bien deberían aparecer así como están viendo en pantalla yo aquí estaba un poquito preocupado porque yo decía bueno son gb café se ve gris blanco qué color es ese entonces me vine para acá para la iluminación de la tienda de ropa parceritos y ahí lo tienen torso de tron gris súper fácil súper y si súper exclusivo que es lo más importante de todos correcto miren esa belleza este conjunto parceritos yo estaba indeciso sí 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 borrarlo si se proceder de una sacar otro miren el de torso café que ya lo había sacado correcto el de línea letal café entonces aquí lo que estoy haciendo estaba mirando en qué espacio podía guardar este torso de tron gris para más adelante crear me un conjunto bien chimbita bien espero listo sólo que estoy haciendo aquí ahora vamos a seleccionar el primer conjunto el de la chamarra y como yo ya saqué el de torso y de línea letal café entonces ahora nos vamos a chamarras deportivas de diseñador y voy a seleccionar la rosada que nos daría el torso de tron negro correcto o sea esta esa nos daría el café y ésta nos daría el negro correcto entonces seleccionamos esta chamarra y guardamos el conjunto en el primer espacio ya tenemos los dos conjuntos listos el de línea letal blanca en el segundo espacio y éste la chamarra en el primer espacio seleccionamos éste nos ponemos el paracaídas de israel círculo círculo esperamos el auto guardado nos vamos a activar nuestra vieja confiable netcourt después de activar netcourt en la ps4 ya saben dejan seleccionado el pad estilo y se quedan encima del primer conjunto después de 15 segundos obviamente su parcero ya está con franklin en estos momentos después de que pasen 15 segundos le dicen a él que se vaya una sesión por invitación él va a aparecer así se pone el conjunto de línea letal el paracaídas de israel círculo círculo espera el auto guardado se va con franklin nos avisa nosotros nosotros aquí nos quitamos el paracaídas esperamos a que la bolita del auto guardado de dos vuelticas nos vamos a la computadora a desactivar netcourt y después de desactivar netcourt en la ps4 nos debería arrojar pantalla azul si no nos arroja pantalla azul nos vamos adelantando con franklin listo parceritos y féminas ahí está después de haber hecho este proceso mis parceros y féminas nos tiramos a una nueva sesión por invitación y si todo ha salido de maravilla deberíamos aparecer así no se me asusten que yo también decía pero what the fuck que shit is this qué mierda es esto parceritos no sabía entonces yo dije uy tan raro porque apareció esto después de eso me arme me viene para acá para la tienda donde ya iluminación y ahí sí pueden ver el torso de tron negro super exclusivo parceritos féminas espero les haya gustado el vídeo like favoritos suscríbanse en los que no están suscritos ahí los estoy dejando con los torsos de tron café gris y negros después de este vídeo voy a tirarles un conjuntico full 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 mod con logos guantes etcétera cinturón bla 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 correcto ahora sí no siendo más parceritos los dejo con esta toma espero les haya gustado el vídeo vuelvo y repito like favoritos suscríbanse en los que no están suscritos no se les olvide seguir apoyando a este servidor como lo han venido haciendo muchas gracias bendiciones para todo el mundo nos vemos en los próximos adiós pues y